Hola a todos, bueno, hoy nos toca el turno y vamos a hablar de los settings. Hace poco sacamos una publicación acerca de los settings, esta publicación que estamos viendo aquí en Instagram. En la foto salen los settings en crudo y son los settings para coser. Vamos a hablar un poco acerca de esto, a contextualizar un poco por qué en Carol tenemos y estamos comercializando settings. ¿Qué solucionamos? ¿Qué resolvemos con esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Ya básicamente es lo que vamos a hablar en esta capacitación. Bueno, entonces lo primero, ¿dónde lo encontramos? En la página. Entonces en la página lo encontramos acá en donde dice Swarovski, settings para cristales, ya los podemos ver acá, settings para cristales, los settings plateados, los settings en oro volti, los settings en crudo y por acá también encontramos otro apartado que son cargadores y sistemas de alete que también resuelven una necesidad, pero hoy nos vamos a concentrar a hablar sobre settings. Listo, entonces vamos a entrar primero a settings en crudo y vamos a explicar porque es como nos llega el producto. A nosotros cuando nos llegan los settings, nos llegan en crudo. Entonces vamos a hablar de los tipos de material de los cuales están hechos los settings. Entonces existen dos tipos de material. Uno es el latón o bronce, el que ven ustedes aquí con un poco con un tono amarillo. Todo lo que ustedes vean en este tono amarillo es el material base, es latón o bronce. Y lo que ustedes vean de un color como rojizo, rosado, el material es tombac. El tombac es una aliación entre cobre y bronce que es un poco más económica. Un poco más económica pero que tiene unas propiedades muy similares a las del latón. Entre las propiedades que tiene el latón no se oxida, se permite bañar con facilidad, toman muy bien los baños. Ya es un material apto pues para toda la parte de galvánica. Entonces digamos que es un material que nos permite ofrecer un producto de excelente calidad pero a un precio más bajo. Listo, entonces eso es lo primero que ustedes aprendan a diferenciar los tipos de materiales. Cuando vean este material así de este color amarilloso, es latón o bronce. Ya, y cuando vean este material así un poco rojizo, es cobre. Bueno, algo súper importante. Muchas veces nos podemos encontrar un material de este tipo como rojizo, ya o rosado. Si de pronto tenemos dudas, es importante que cojamos un imán y hagamos una prueba de que para que para validar que el producto no sea un hierro cobrizado. Porque muchas veces el hierro le hacen una galvánica de cobre, ya digamos que en los procesos de baño de galvánica viene lo primero que se hace es pues un desengrase de todo lo que nosotros vayamos a bañar. Después se hace un cobrizado. Así sea el material de bronce, se hace un cobrizado. Después del cobrizado viene un niquelado, ya. Se coloca una parte de niquel y después del niquel viene el color del terminado que puede ser la plata, puede ser el oro rosa, puede ser el oro amarillo. Y algunas veces posterior para garantizar de pronto una mayor dudación se utiliza la laca catapurética. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con cadenas o con herrajes que tienen este tono que vemos acá, pero el material base es hierro y le han dado una galvánica de cobre. Entonces es bien importante que si tenemos dudas, validemos con un imán. Si el herraje se pega al imán, quiere decir que el metal base es hierro y debería ser mucho más económico. Ya, el hierro pues tiende a oxidarse con mayor facilidad. Listo, entonces eso es lo primero, los dos tipos de materiales. Lo segundo son los tipos de settings. Entonces van a ver ustedes acá que hay unos que tienen la parte posterior del setting está totalmente cerrada. Ya, estos son los close back o settings para soldar. Nosotros con esto podemos crear cantidades de cosas. Ya, podemos soldarlos entre ellos, soldarle un poste, soldarle una argolla, ya, crear entre ellos diferentes tipos de materiales. Entonces digamos que se puede crear con los settings y nosotros aquí en Carol, esto es una de las cosas que debemos ofrecer con nuestros clientes. De hecho nosotros, parte de las creaciones que hacemos es empezar a ensamblar o a soldar los settings de pronto con anillos, settings para aretes. Todo ese proceso lo hacemos nosotros a través de terceros. Ya, entonces ese es el primero que son los settings para soldar, que son los que tienen la caja cerrada y los que tienen agujeros o perforaciones son los settings para coser. Muy importante, muy importante. Hay unos settings que de pronto son mucho más baratos, pero estas perforaciones son filosas. Ya, estas perforaciones deben de ser limadas y no deben de ser filosas para que no rompan el hilo. Porque esto ustedes lo van a coser en técnicas, por ejemplo, como el sotage, cuando se trabaja cosido, en técnicas como el embroidery, pueden hacer toda la parte de bordado sobre carteras. Ya, pueden hacer bordado sobre cuero, no bordado, cosido sobre cuero. Ya, entonces es bien importante validar y utilizar un setting de buena calidad. Ustedes se van a encontrar unos settings que son como unas laticas, muy delgaditas, probablemente en hierro. Y esas perforaciones, ustedes van a darse cuenta que son filudas y ese filo les va a romper el hilo. Si no inmediatamente, con el tiempo y no muy lejano. Entonces, tengan en cuenta ustedes, hay que asesorar muy bien a los clientes y hablar un poco sobre las cualidades que tienen los settings que nosotros manejamos. Listo, entonces estos settings que vemos, acá son settings hechos en material de tombak, ya, con las perforaciones que no son filudas, ya. Nosotros venimos trayendo los settings de hace un muy buen rato y aquí ligamos mucho el tema con todo el tema de embroidery, ya. Así como nosotros tenemos estas cajas, todas estas cajas o settings. Cuando pasamos el mouse sobre algunos productos, vamos a ver que se muestra un cristal encima. O sea, esa es la función del setting, básicamente. Es contener y facilitar el uso de estas cajas sin necesidad de ir a acudir a un joyero a que te diseñe la caja para el engaste. Ya, aquí estamos resolviendo y estamos facilitando la forma de utilización de estos cristales. Ya, y estamos viendo, pues, el uso de estos cristales en cantidades de cosas y en cantidades de técnicas para aretes. Estamos viendo estos cristales para embroidery. Estamos viendo estos cristales en su touch. El cristal tiene una característica importante y sobre todo los cristales que nosotros estamos manejando en nuestra marca Cristal Stone es que tiene un valor percibido bastante alto. Entonces, lo que nosotros diseñamos con el cristal, dado el brillo que tiene, siempre se va a percibir de un precio alto. Eso es lo que queremos decir nosotros con valor percibido. Ustedes como ven, acá, pues, el setting no lo podemos usar así sin bañar. Ya, pero básicamente como para ilustrar un poco el uso del producto, pues, hemos hecho esta foto segunda para que el cliente vea, pues, cómo se puede lucir el producto. Entonces, no tenemos los settings, no tenemos los settings, estos que estamos viendo acá no son, no están terminados todavía. Entonces, vamos a la segunda categoría, vamos a la segunda categoría, que son los settings plateados y de noro golfing. Bueno, antes de avanzar acá, aquí vimos en la última, en el último post que hicimos, nosotros qué estamos haciendo y por qué estamos trayendo los settings. Pues, es para mover básicamente el cristal. O sea, esto. Y últimamente hemos traído los settings para los cristales más pequeños que tenemos porque tiene una aplicación bien interesante. Entonces, vamos a avanzar acá a la segunda hoja y les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo nos damos cuenta para qué tipo de setting, perdón, está acá en la primera, cómo podemos notar para qué tipo de cristal nos sirve. Entonces, ustedes van a ver acá, por ejemplo, acá dice 8 milímetros. Ya, este 8 milímetros significa que el cristal es, la medida equivalente a 8 milímetros es la de CS39. Nosotros acá tenemos unos filtros que la idea es que los clientes lo utilicen y le enseñemos nosotros a los clientes a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá si le colocamos settings para soldar, pues nos va a mostrar todo lo que son cajas. ¿Ya? Y si le colocamos settings para coser, entonces, miren, todos estos settings o cajas que ustedes ven, nosotros tenemos los cristales para complementarlo. Entonces, en este filtro están los settings para soldar y por acá tenemos los settings para coser. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar acá los settings para coser. Aquí me faltó quitar un filtro. Nuevamente. Vamos a refrescar acá. Entonces, vamos a ver los settings para coser. Entonces, van a poder ustedes ver que todos tienen una perforación. Normalmente vienen con cuatro huecos, pero las medias más pequeñas vienen con dos huecos. En esos huecos o a través de esos huecos es que se pasa el hígado. Entonces, ustedes aquí pueden ver estos settings. Entonces, miren, acá por ejemplo viene y dice 4470. Dice acá, esto es bien importante, dice SS18 o SS19. Esto corresponde a la medida del cristal que nosotros podemos utilizar acá. Acá, por ejemplo, dice SS29 o SS30. Ya, SS30 son las medidas de cristal que podemos utilizar acá. Ya, ese acá, por ejemplo, dice SS30 también. Esta tiene una particularidad. Este setting es para base sin cono, perdón, cristal sin cono, como un flatback. Ya, entonces, tenemos una medida que es precisamente la SS30 que tenemos una cantidad importante. Y a través de esta crucecita que vemos acá es por donde se pasa el hilo también. Ya, es un setting, pero para cristales planos. Ya, los que vemos con una caja un poco más alta, esos son settings para cristales con cono. Ya, que son normalmente el cristal cuando trae, trae la parte posterior viene con cono y además viene faceteada. Eso es lo que genera es un mayor brillo. Ya vimos en un video anterior que en el cristal vemos que la parte posterior es un foil y ese foil lo que hace es hacer una refracción de la luz y a través de las facetas pues se genera un prisma con esa refracción y lo que produce el brillo del cristal. ¿Listo? Entonces, súper importante que ustedes sepan para qué tipo de cristales. Lo utilizan de todas formas en algunos productos. Esto es una labor que nos toca hacerla muy manual y poco a poco lo estamos haciendo. Cuando ustedes listen un producto, acá en la parte de abajo normalmente les dice para qué cristal o si no se les despliega una pestaña que dice complemento. Vamos a buscar una a ver si la encontramos. Miremos por acá, no sé, este. Sé que en las de soldar sí lo vamos a poder ver. Aquí están básicamente las medidas. Entonces, esto funciona con los cristales 4120 Swarovski o con los 4120 CH que son la marca STONE. Listo. Vamos a listar cristales para soldar que ahí sí funciona esa pestaña de complementos de las cuales les estoy hablando. Tipo de herradaje, settings para soldar. Vamos a mirar una referencia. Escojamos esta. Entonces, acá miren, complementos. Aquí en complementos, pues digamos que con este setting se hace este... se hace este arete, este topo arete. Si yo me voy acá a este topo arete, ya, aquí en complementos puedo ver cuáles son los cristales que le calzan al arete. Entonces, este es un arete o la caja es para cristal de 10 milímetros. Entonces, los cristales que vemos acá en la parte de abajo son cristales de 10 milímetros. Si nosotros colocamos un cristal acá, pues va a calzar perfectamente, ya, y los que hayan tenido oportunidad ya de utilizar el producto van a ver y se van a dar cuenta de... del brillo que tienen. Bueno, entonces volvamos nuevamente. Habíamos hablado de que los settings a nosotros nos llegan en crudo, ya, pero nosotros los transformamos, ya. Los que son para coser, simplemente hacemos una galvánica. Ya, acá también encontramos los mismos filtros y vamos a encontrar, por ejemplo, settings para coser. Ya, entonces, en estos settings para coser, parece que no tenemos mucho inventario. Vamos a ver. Settings para coser en Brodery. Vamos a dar clic aquí a este filtro. Los que son para coser, simplemente hacemos galvánica. Ya, no es un setting para soldar, simplemente lo embellecemos con la galvánica para darle el finalizado. Esto lo podemos hacer nosotros tanto en dorado como en plateado. Ya, súper importante. Si nosotros nos agota el inventario de una referencia de estas en dorado, tengan en cuenta de que siempre en la medida en que tengamos la materia prima en crudo, lo vamos a poder bañar. Ya, es muy importante ese dato. No es un dato menor. No es un dato menor. Entonces, qué pena con ustedes el ruido, pero estoy aquí en mi casa, grabando desde mi casa en un espacio que es abierto y hay un ruido ambiental que es un poco molesto, pero bueno, no puedo interrumpirlo y volver a empezar el video. Ya, listo. Entonces, los otros, los que son para soldar, ya, los que son para soldar, nosotros los volvemos, por ejemplo, aretes, ya. Aquí, ¿qué hacemos nosotros básicamente con esto? Nosotros lo que hacemos es, a través de un tercero, hacemos la parte de soldadura, le colocamos argollas o creamos entre ellos. Entonces, miren, este es el trabajo que nosotros hacemos con estos settings. Esto lo volvemos un dije, por ejemplo, ya. A este lo volvimos un arete. Y, pues, parte del trabajo que hacemos también con la parte de mercadeo, pues, es tratar de colocarles un cristal simplemente para que el cliente pueda entrar a visibilizar un poco el producto aplicado, ¿ya? No todos lo tienen, pero, pues, estamos en proceso de que todos los productos tratemos de que los tengan, ¿ya? Bueno, un dato que se me pasó decirles acerca de los settings. Los settings que nosotros manejamos, cuando nos llegan en crudo los que son color rojizo, esos settings provienen de Alemania. Nosotros compramos estos settings a la compañía que anteriormente le fabricaba los settings a Swarovski, ¿ya? Porque, pues, digamos que los primeros settings que nosotros empezamos a comercializar fueron settings que traíamos y que comprábamos a Swarovski. Y, básicamente, los trajimos para facilitarle la vida a los diseñadores para que no se gastaran una plata grande con joyeros y que pudieran hacer una utilización de los fancy stone, sobre todo, de una forma mucho más económica, ¿ya? Y de fácil aplicación. Listo, esto lo vemos acá. Vamos a volver acá un poco a la parte de los settings. Settings para cristales. Y acá, settings en crudo. ¿Qué dato importante también podemos ver acá? Todos los que son provenientes de Alemania, ustedes van a ver que después de la nomenclatura van a encontrar la letra DE. Todos los que tengan esta nomenclatura que diga DE son settings que nosotros traemos y compramos a esta fábrica que les digo, que anteriormente le hacía los settings a Swarovski, ¿ya? Se me ha escapado pasarles esa información que me parece bastante relevante y, de pronto, revela un poco también la calidad de los productos que nosotros estamos comercializando. Bueno, entonces, enganchemos nuevamente con los settings ya bañados que nosotros manejamos. Listo, entonces, nuevamente vamos acá, settings para cristales y settings plateados. Vamos a ver algo de los settings plateados. El plateado es un color que viene una tendencia muy fuerte para este año 2023 en el color plateado, pero tiene una particularidad y es que el plateado con la luz de las lámparas tiende a colocarse un poco amarillo. Ya nosotros, con algunos de estos productos, pues le hacemos un proceso de laca cataforética que impide un poco. Entonces, digamos que no nos gusta mantener mucho stock de los plateados porque en exhibición corremos ese riesgo y el cliente va a percibir, pues, que el producto es viejo. Eso, si nosotros agarramos un trapito y lo pasamos por el setting, pues, él va a volver a su color natural, ¿ya? Porque, pues, la plata se oxida. O sea, el material que nosotros usamos para bañar los settings es plata real. Y la plata, pues, tiene esa particularidad que con la luz se oxida. Entonces, digamos que por eso no manejamos mucho, mucho stock. ¿A qué voy con esto? En que como tenemos el producto en crudo, nosotros tenemos la posibilidad de mandarle a bañar al cliente la cantidad que requiera. Ya, en cualquier momento nos vamos a demorar un tiempo, alrededor de 10 y 15 días, pero el cliente, si se programa con nosotros, nosotros lo vamos a poder hacer. Ya, de hecho, es algo que ustedes dentro de las tiendas tienen que empezar a ofrecerle a los clientes cuando nos pregunten por productos plateados. ¿Listo? Entonces, acá, al igual que sucede con el setting en baño golfing, pues, igual sucede acá con el setting en baño plateado. Ya, también hacemos un proceso de ensamble o soldadura y nosotros, pues, en algún momento podemos crear con esto. Por acá, en la línea de herrajes, si mal no estoy en anillos, vamos a encontrar algunos anillos que nosotros hemos ensamblado y creado con las cajas. Por ejemplo, ya, estos son creaciones de nosotros, ya. Todo esto que ven son settings soldados a la base de anillos y, pues, básicamente es para facilitar. Este bicho también lo hicimos, hicimos este tipo de creación. Entonces, digamos que los settings de nosotros tienen esa particularidad, ya. Este producto acá ya está soldado y bañado y en la medida que un cliente requiera también que le hagamos este tipo de desarrollos, nosotros se los podemos hacer. Es algo que hace parte de nuestro propósito. No nos olvidemos de cuál es el propósito de Carol. Facilitar y simplificar la forma de crear de nuestros clientes, bien sean emprendedores o bien sea que los clientes tengan la bisutería como un hobby. De hecho, con todo este tipo de creaciones, lo que le estamos evitando a los clientes es que vayan a un joyero o vayan a un sitio que le hagan galvánica y que ellos manden a soldar y que manden a bañar. Eso les saldría a ellos carísimo, ya. Nosotros, obviamente, por el volumen que mandamos a sacar, pues, a nosotros nos sale mucho más favorable y eso es parte del beneficio que nosotros trasladamos a nuestros clientes. Todos estos productos son bañados con oro y con plata real, ya. No es un dorado de fantasía, no. Es oro y es plata, ya. Entonces, por eso muchas veces los precios de estos insumos no son económicos, ya, porque son productos bañados con oro, ya. Importantísimo también que nosotros lo sepamos, importantísimo que nosotros también lo argumentemos con nuestros clientes y les informemos sobre esto. Listo. Entonces, ¿qué resolvemos nosotros básicamente? Que esos settings o esas cajas las traemos para mover todos estos cristales y para facilitar la aplicación de todos estos cristales, ya. Aquí vemos, por ejemplo, en la, en la, este es el apartado de, ah, bueno, esto es lo que ya estábamos revisando. Miremos por acá. Bueno, estos son todos los cristales que en algún momento se pueden ensamblar, ya. Cuando nosotros naveguemos la página de Carol, voy a enseñarles acá un truco importante. Es importante que la, que la, que la organicemos. Por ejemplo, hagamos aquí el ejercicio con la parte de Francis Stones. Utilicemos esto como una buena práctica. Organizar la página en orden alfabético ascendente o descendente, como ustedes lo prefieran. Listo. Esto que nos permite a nosotros ver todo el inventario, pues, con, con los códigos y no que nos aparezcan por allá, que me aparezca por acá un, un óvalo y luego por acá una pera y, y, y me mezcle todo, ya. Y eso también me va a permitir a mí ver los cristales, eh, con sus cajas o con sus productos ya, eh, prefabricados, de settings o de cajas para aplicación. La página está un poco lenta. Miremos por acá. Hagamos el otro ajuste y refresquemos. No sé si es la página o es mi internet. Esto igual aquí lo estoy refrescando. Esperemos que cargue. Ahorita le volvemos allá. Listo. Entonces acá, como les decía, acá los cristales nosotros podemos hacer, eh, por medida. Entonces por ahí veíamos que el SS 17. Entonces nosotros venimos acá a los filtros, le damos clic aquí donde dice ver más. Ya, y en ver más podemos escoger, por ejemplo, SS 17, que equivale a este PP 32. ¿Dónde está el PP 32? Ok. Acá, por ejemplo, podemos ver que nosotros trajimos la caja para esta medida de cristal. En este momento solamente tenemos un color, que es este, pero esto lo podemos mezclar nosotros con estas cajas. Estas cajas que estamos viendo acá o estos settings son pequeñitos. Ya, y es parte de la aplicación que nuestros clientes, nuestras profesoras, pues nos han solicitado traer. Ya, bueno, ¿qué más les digo acerca de esto? Bueno, acá nuevamente retomamos cuál es el uso de estas cajas. Ya aquí, por ejemplo, podemos ver las cajas para coser. Ya todos estos que están viendo ustedes acá son cajas para coser. ¿Listo? Importante, súper importante, esta herramienta. Esta herramienta, vamos a ver acá este video. Son cristales con caja, perdón, cristales con caja para coser. Esto es un perfil de una cuenta japonesa y esta es la herramienta que les menciono. Esto es un portabastidor. Entonces, lo que nos permite el portabastidor es trabajar con las dos manos y hacer bordado con las dos manos. Miren, eso, por ejemplo, son los cristales chiquiticos que les mencionaba, el que acaba de aplicar ella ahí. Listo, entonces dos cosas aquí. La primera es que nosotros, ustedes ven que nosotros manejamos las cajas por un lado y los cristales por el otro. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que el cliente escoja el color que quiera. De toda la gama de colores que tenemos nosotros los diferentes cristales, simplemente que escoja qué tiene que saber el cliente, cuál es la medida y cuál es la caja correspondiente. Pero el ensamble de esto es tan fácil que es simplemente cerrar estas pestañas que estamos viendo acá. Pues esto se cierra así como tan fácil como ustedes lo vieron ahí o simplemente con un palito. O sea, con un palo se doblan estas pestañas y ahí ya se contiene o se garantiza que el cristal no se salga de la caja. Entonces, también, si ustedes lo notan, manejamos las cajas por un lado sin los cristales y los cristales para el otro buscando que el cliente ensamble y escoja a su elección. ¿Ya? Eso es otro dato importante. Y el segundo, el segundo es la herramienta. Nosotros manejamos esta herramienta. En este momento la tenemos agotada. Es el código 21035. Es la herramienta STONE, de la cual también tenemos un video donde mostramos, esto lo hicimos con la profesora Mappy. Bájale un poco de volumen. Entonces, acá, por acá, más adelante, vemos cuál es el uso del portabastidor. Esto se utiliza mucho en Luneville, pero todo lo que es Embroidery también. Cuando el cliente trabaja Embroidery en tambor, pues es una herramienta que te ayuda un montón. Aquí está manejando Mappy Luneville. Y eso le permite trabajar con las dos manos, porque la Luneville es una técnica que sí o sí hay que trabajarla con las dos manos. Recuerden que el bordado está quedando en la parte de abajo. Esto es como el revés. Miren, ahí se está mostrando el bordado. Entonces, ese es el portabastidor. Es una superherramienta. Nosotros la desarrollamos. Es una herramienta que, como empresa BIC, la hemos desarrollado en Colombia. Porque, como empresa BIC, siempre tenemos que tratar de procurar en la medida de lo posible si podemos desarrollar cosas con proveedores y con artesanos en Colombia. Y esto lo hicimos con carpinteros en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces, superimportante este dato del portabastidor. Agotado en este momento, pero pronto lo vamos a tener. Bueno, y por acá les voy a mostrar también. Voy a ir cerrando. Por acá les voy a mostrar. Esto es Crasus. Esto es el setting soldado. Ya todo lo que van a ver ustedes acá son aplicaciones con setting soldado. Esto es una cuenta francesa. Una marca de joyería. Que ustedes ven por acá, por ejemplo, sobre un arete de melcocha. Una, pues, tiene unas soldaduras de cajas. Acá, este de pronto se ve un poco más claro. Acá también tiene unas cajas soldadas sobre bronce. Ya, entonces, si usted es diseñador, tiene la creatividad, tiene el taller, tiene todo el proceso de soldadura, pues, usted puede comprarnos a nosotros las cajas para soldar, puede comprar los cristales y personalizar esto de tal forma de que nadie te va a copiar. Ya, ya hace parte de tu creatividad. Ya, nosotros con nuestros clientes líderes, nosotros con nuestros clientes debemos de ofrecer este tipo de soluciones. Miren, ya nuestros clientes pueden crear este tipo de cosas de una forma realmente muy fácil. Porque esta es una bisutería que es una bisutería más de ensamble. Es más del proceso creativo de qué voy a ensamblar, dónde voy a soldar. Pero ya el resto de la aplicación es mucho más fácil. No tanto como, por ejemplo, si nos dedicáramos a un sutá, si nos dedicáramos a un alambrismo, nos dedicáramos a una técnica de tejidos con mostacillas. Ya, es un proceso mucho más largo, mucho más elaborado. Acá es un proceso de pronto más industrial. Si usted tiene el joyero, lo contrata y simplemente nos compra las cajas y usted resuelve esto. Si no lo tiene, nos dice a nosotros, se acerca a nosotros y nos dice qué quiere hacer. Y nosotros le ayudamos a hacer el desarrollo. Ya, súper importante eso. Eso hay que ofrecerse a los clientes. Acordémonos de nuestro propósito. Facilitamos y simplificamos tu forma de crear. ¿Ok? Entonces, miren todas las bellezas que se puede hacer. Hace mucho rato nosotros venimos siguiendo a Guita. Guita es una empresa israelí. Ellos básicamente están concentrados y focalizados en esto. Miren que por acá vemos la marca Aurora. Nosotros son fancy stones Aurora. Nuestra marca es Stone Crystal, pero creo que yo que es la misma calidad de cristal. Y acá vemos aplicaciones con cajas. ¿Ya? Que el cristal Aurora ha aplicado pues. Este es un producto también viene mucho en tendencia, los Cup Chains. Si a usted cliente le interesa esto, nosotros podemos traer Cup Chains. Pero ya la parte galvánica y todo eso también la podemos hacer. Estos son Cup Chains. Que son como cadenas. Ya que simplemente se hace la parte galvánica y se colocan encima los cristales. Miren, todo esto es Guita concentrados. Es una empresa global. Venden para todo el mundo. Pero aquí en Colombia ustedes nos tienen a nosotros. Y muy probablemente vamos a ser mucho más favorables, mucho más baratos que Guita. Y aquí es lo que se puede hacer con los cristales. Miren por ejemplo acá. Esto es Samac con un chatón pues 32 PP según se dice acá en la descripción. ¿Listo? Esto es página de Guita. Todo esto se puede hacer y todo esto es soldadura, ensamble y galvánica. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Con esto se puede crear un montón de cosas. Y tiene la facilidad de que se personaliza el diseño. Ya se puede hacer un proceso muy creativo. Simplemente usted elige qué quiere ensamblar, qué piezas quiere ensamblar. Que nosotros ya te ayudamos a resolver todo. O tienes tu joyero y lo haces con él con toda la parte galvánica y soldadura. O lo haces con nosotros y te lo llevamos a resolver con las fábricas que trabajamos. Y obviamente segurísimo te vas a favorecer en precio. Bueno. Esto es settings. Esto es cajas. Ya sabemos dónde están. Ya sabemos qué nos resuelve. Ya sabemos en qué técnicas los podemos usar. Ya sabemos que lo último que trajimos son los settings más pequeños. Para medidas de 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Ya esos son los settings. Y principalmente para coser, para bordado. Ya la mayoría que trajimos son para coser. Por eso ustedes están viendo todos estos acá con las perforaciones. Entonces, ya para parte de soldadura, normalmente traemos settings un poco más grandes. Pero como estos productos tienen tanta aplicación en técnicas como en el soutache, como el embroidery, como el bordado. Pues preferimos traerlos pequeños. Además, porque nos resuelve un problema a nosotros de un inventario que era un inventario más para clientes de industria. Y esto lo encontramos acá en Swarovski. Vemos acá Ronstones. Podemos mover todo este inventario de cristales chatón. Que este cristal chatón lo podemos mover de dos formas. O con masilla. De tres formas. O con masilla. Ya que es la masilla que se mezcla en dos componentes y sobre ella colocamos. Que se llama micropabel. Ya. Esa es una forma que no necesitamos un proceso industrial, sino una masilla que nos facilita todo el tema. La segunda forma es con un joyero. O con una empresa de fundición que nos haga las cavidades. Donde vamos a pegar el cristal. Ya. Y la última opción que fue la que nosotros, lo que nosotros estamos resolviendo es con cajas. Ya. Con esas cajas. Donde aquí se le coloca la caja al cristal. Y lo podemos convertir. O en un topo. Si el cristal es un poco más grande. O lo podemos utilizar en aplicaciones que son unos brillos muy pequeños. Muy interesantes para técnicas como las que he venido mencionando. Como el embroider y como el bordado. Como el recamado pues. Como el Zutash. Ya. Eso es lo que nosotros estamos resolviendo con estos productos que estamos trayendo. Moviendo un inventario también que tenemos quieto. Recuerden que nosotros manejamos la línea de Swarovski. Los saldos que nos quedan. Pero también tenemos dos líneas más. En esta línea de chatones. Que es la línea de Lian. Que es uno de los productos que más vendemos a industria. Todos los cristales que nosotros manejamos. Para industria. Ustedes lo van a ver. En la marca Essica. Ya. En los catálogos de Essica. Esos cristales son Lian. Ya. Los cristales que ustedes ven. En la marca Tupré. O Azorte. Son Lian. Ya. No lo van a encontrar normalmente en nuestras tiendas. Porque digamos que. Como no teníamos. La forma de aplicación del cristal. Que no fuera industrial. Y no habíamos traído las cajas. Pues no los teníamos en las tiendas. Ahora los van a empezar a ver. En las medidas. En las que trajimos las cajas. Ya. Y la otra marca que tenemos. Que es básicamente la de SS29. De SS29 hacia arriba. Vamos a verla acá. En Fancy Stones. Swalovski. Fancy Stones. Marca Stone. Y recuerden utilizar mucho los filtros. Miren. Nosotros hacemos un trabajo muy fuerte. Para que facilitarles la vida a ustedes. En la utilización de estos filtros. Entonces. Por ejemplo. Acá podemos colocar medida. Y en medida. Yo puedo escoger SS29. Traemos una variedad de colores. Interesante. Este SS29. Ustedes también lo van a poder encontrar. En LIAN. Ya. Importante dato. Importante dato. Tenemos cajas para este cristal SS29. Listo. Este SS29. Es equivalente. Más o menos. A un 6 milímetros. Como podemos ver acá. Lo podemos utilizar en topitos. De este si trajimos. Caja para soldar. Entonces. Ustedes pueden ingeniarse una colección de topitos. Y utilizar estas bellezas de colores. Que tenemos acá. En Stone y en LIAN. Listo. Bueno. Con esto terminamos. Esta capacitación de hoy. De. Settings. Que resolvemos nosotros con los settings. Espero que esta. Capacitación les haya dado total claridad. Y. Por favor. Me dejan saber. En que otros productos quieren. Que los capacitemos. Pues para que. Tengamos un mayor conocimiento. De la bisutería. Recuerden que cada cosa que nosotros traemos. Hace parte de una investigación. No traemos los cosas. Los productos por. Por traerlos. Ya. Hace parte. De una técnica. Están amarrados a una técnica. Recuerden nuestro propósito. Facilitar y simplificar tu forma de crear. Bueno. Los dejo con esto. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.